... Señora, cuéntenos, ¿qué es lo que ha pasado en su vivienda? Bueno, este... Como de costumbre hemos estado acá, siempre para nosotros. Yo en ese momento estaba con mi nuera y una hermana que está de visita. Entonces estábamos preparando el desayudo para mi mamá, que es inválida, para llevarles el desayudar. Entonces cuando... Yo no me he percatado si la puerta estaba abierta o así, junta. Cuando yo levanto la mirada de ahí de la cocina, levanto la mirada y veo a tres personas metidas acá desconocidas. Entonces yo dije que se han equivocado. Entonces yo digo, ¿qué pasa? Le digo, ¿por qué están acá? Se han equivocado. Y me dice, ya con groserías, ¿no? Con misuras, agarra y me dice, métanse al baño. Métanse al baño, me está hablando de una madre, hablando un montón de groserías. Y yo le digo, no, le digo, pero mi mamá está acá, le digo, mi mamá es anciana. Entonces él ha mirado que estaba en la cama. Ya métanse todos ahí, métanse todos. Ahí nos han encerrado. Cuidado que salgan, cuidado que hablen, cuidado que llamen por celular. Y ya nos, por la ventana, venían de rato a rato y nos encañonaban con la pistola. Señora, ¿todos los integrantes de la familia se encontraban en la vivienda? No todos, estaban, normalmente estoy con mis hijos acá, pero ellos salen a trabajar y mi esposo y mi hijo salen a hacer unos pedidos de un negocio que tienen. Se han llevado un equipo LG. Se llevaron acá tu... El equipo es en la parte de arriba, el equipo de seis parlantes, un plasma de 40, perdón, LG de 42 pulgadas. ¿Estos delincuentes también ingresaron al segundo piso? Ellos se han paseado como dueño en casa. O sea, no hay seguridad ciudadana acá, no tenemos seguridad. O sea, ya no hay privacidad porque ellos vienen, entran como si fuera a su casa. Entonces, yo exijo, ¿no? Por favor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? No hacen nada acá el comandante, el coronel, no sé quién será el encargado. Hago, pues, por favor, al nombre de todas las personas que somos víctimas de robo, víctimas de asalto. ¿Armas de fuego amenazándolo? Siempre con la arma de fuego amenazándonos y que cállense diciendo palabras obscenas, ¿no? Y nosotros queríamos en ese momento, que era como una pesadilla, que se lleven todo, no nos interesaba, que se llevaran todo porque la vida, ¿no? Nosotros preocupados por la criatura también, que había una criatura que en ese momento no estaba con nosotros. Y mi cuñada gritaba y decía que, por favor, su hijo, se han subido después al segundo piso. O sea, en el segundo piso ha sido el robo, el robo ha sido más cantidad que aquí, señorita. Prácticamente se han llevado todo lo de valor, como cinco leques de 42 pulgadas. ¿Cuánto tiempo ellos han permanecido en la vivienda? Han permanecido media hora, más o menos. Y ellos pudieron haberse quedado más tiempo, sino que... El carro, como era carro chico, ya no les ha entrado más. Porque si ellos pudieron haber venido en un camión, se han podido llevar todo. Mi papá tiene un depósito de gas acá también. Ya no se han podido llevar más cosas porque ya no han podido ya. Ya no entraban, mejor dicho, en sus cosas. Yo quisiera invitarlos al segundo piso para que ustedes... Miren cómo nos han dejado todo, miren. Cómo nos han dejado todo aquí. Acá recién, recién habíamos adquirido un equipo... ¿Recién habías comprado el equipo? Recién habíamos adquirido, con la gratificación, habíamos hecho compra de un equipo valorizado en más de 3.000 soles, señor. Mire, ellos han roto, han roto todo para llevarse solamente lo que estaba adentro. Porque caja ya era mucho bulto, ya no entraba en su movilidad. Acá había también un televisor de 42 pulgadas también. Señora, ¿y ustedes en qué cuarto se encontraban todos? En la parte de abajo, en el dormitorio de abajo de mi abuela, que es anciana. Ahí estaban todos. Ahí los han metido, a todas las mujeres. ¿Y los hombres estaban? Y los hombres habían salido afuera. Ellos, como reparten gas, han salido a llevar gas. Pero ellos han estado esperando que venga uno por uno y los han intersentado en la parte de adentro. También les han, este, con el cacho de revólver a mi hermano primero. Han entrado y le han dado dos cachas y ya mi hermano lo han amaneatado. Luego ha entrado mi papá, que es una persona mayor. También lo han tirado al piso y también le han dado con la cacho de revólver. También. Luego han, mire cómo pueden entrar. Han violentado las puertas. Han violentado las puertas. Ellos han entrado habitación por habitación. Habitación por habitación. Han tenido todo su tiempo, señores, todos delincuentes. Han tenido tiempo. Ellos están, como les digo, han sido tan frescos y sinvergüenzas que se han tomado tiempo. ¿Cuántos eran ellos? Eran tres hombres, dice, y una mujer. Vamos a la mujer que también es una mujer sinvergüenza, que cómo puede arruinar su vida, porque es lo que está haciendo, si me estás escuchando, estás arruinando tu vida, pudiendo seguir el buen camino y haciendo daño a tanta gente, que derramamos tantas lágrimas por ustedes. Pero todo en esta vida se paga. Es lo único que yo les digo a ustedes. Y ojalá que todo ese reportaje le llegue a ustedes. ¿Cuántas criaturas se encontraron en la vivienda, señor? En el momento habían dos criaturas, gracias a Dios, porque la mayoría de criaturas ha salido al colegio. Porque si hubiera habido más criaturas acá, de repente esto hubiera sido peor. Porque usted sabe que las criaturas lloran, gritan, se desesperan. Entonces todo eso ellos lo han tenido fríamente calculado ya. Ven que la mayoría, como son cinco niños que salen a la escuela, han visto que los niños han salido a la escuela. Entonces han estado de temprano y han visto el momento y el lugar, la hora especial para ellos poder entrar. Son tan sinvergüenzas que han entrado a plena luz del día. Acá, miren, han entrado. Acá también se han llevado un leg, también de 32 pulgadas. Se han llevado play, su playstation, se han llevado un alacto y el más... También han violentado la puerta. También, como podemos ver, también han violentado la puerta. Él ha sido el más perjudicado porque acá se han llevado un leg también, pero dinero, cuatro mil dólares en efectivo. Cuatro mil dólares.